Anunciar un empleo no solo se trata de escribir lo que necesitas y esperar que se postulen, solo porque se deban interesar en el factor económico. Tampoco se trata de copiar y pegar los requisitos que tengas escrito en tu manual de puestos. Más bien, se trata de investigar los perfiles potenciales y adaptar los textos, dando las razones del por qué deberían postularse. De lo contrario, la competencia se quedará con el mejor talento existente. Si quieres atraer los mejores perfiles potenciales y adecuados para el puesto, te recomendamos seguir viendo este video. 1. Estudiar a tu público objetivo. Si deseas disminuir la tasa de rotación y atraer a los talentos más destacados a tu empresa, es importante abandonar las prácticas comunes y dedicar más tiempo a comprender a fondo el perfil que deseas atraer. Esto implica estudiar el mercado laboral, establecer metas realistas y crear un perfil ideal que servirá como guía para evaluar a los candidatos. 2. Escribe un título atractivo, creativo y simple. Evita el uso de siglas y términos complejos. Enfócate en crear un título claro que genere interés en los candidatos y te distinga de otros títulos de empleo en competencia. Recuerda que un título único y atractivo te dará mayor visibilidad frente a otras ofertas de trabajo. 3. Describir de manera clara y transparente. Una descripción confusa o engañosa en el proceso de contratación puede resultar en malentendidos. Si los candidatos no tienen una comprensión clara de sus responsabilidades, es más probable que se sientan insatisfechos o renuncien rápidamente. Por otro lado, una descripción transparente disminuye la probabilidad de sorpresas desagradables y contribuye a retener a los empleados. Proporcionar información de manera clara y transparente, permite que los candidatos comprendan el objetivo principal del puesto de trabajo y les brinda la oportunidad de evaluar por sí mismos si poseen las habilidades necesarias para desempeñar cada una de las funciones requeridas. 4. Despertar interés y destacar frente a la competencia. Si deseas atraer el mejor talento disponible en el mercado, es importante destacar en tu anuncio aquellas características que te diferencian de la competencia y motivar a los candidatos a competir por el puesto. Al describir la oferta de empleo, intenta utilizar un tono amigable y frases emocionales para transmitir a los candidatos que la mejor opción es unirse a tu empresa. Utilizar un tono amigable y frases que apelen a la emoción, ayuda a crear una impresión positiva en los candidatos. Esto les hace sentir que ser parte de tu empresa es una elección que vale la pena. 5. Revisa las faltas ortográficas y gramaticales antes de publicar un empleo. Un anuncio sin errores ortográficos y gramaticales, transmite credibilidad y confianza. Los candidatos pueden interpretar que la empresa es precisa, cuidadosa y seria en su enfoque. Esto puede generar un mayor interés por parte de los aspirantes y fomentar la confianza en el proceso de selección. No obstante, si la oferta de empleo presenta errores de escritura, dará una impresión negativa y de falta de profesionalismo. Esto puede llevar a los posibles postulantes a interpretarlo como descuido o una falta de atención a los detalles, lo cual puede afectar su percepción de la empresa y disminuir su interés en postularse. 6. Establecer un rango salarial. Tener un rango salarial preestablecido permite ahorrar el tiempo tanto del reclutador como del candidato. Los postulantes podrán evaluar de antemano si el rango salarial se ajusta a sus expectativas y determinar si desean continuar con el proceso de selección. Esto evita solicitudes innecesarias y entrevistas que no conducirían a un acuerdo satisfactorio. Además, al incluir el rango salarial en la oferta de empleo, se aumenta el atractivo para los candidatos interesados en esa posición en particular. Los aspirantes suelen buscar información salarial al considerar distintas oportunidades laborales y al proporcionar esa información de manera transparente, se destaca entre otras ofertas que no brindan detalles sobre el salario. 7. Describir brevemente sobre la empresa. Incluir una breve descripción de la empresa en la oferta de empleo tiene varios beneficios. En primer lugar, permite que los candidatos conozcan la filosofía y los valores de la empresa, lo cual les ayuda a identificarse y visualizarse como parte de su crecimiento a largo plazo. Esto crea un sentido de conexión emocional y les brinda una idea de cómo sería formar parte de la organización. Además, al proporcionar información sobre la empresa, los candidatos pueden evaluar si se alinean con su visión y valores, lo que les ayuda a determinar si tu organización es el lugar ideal para desarrollarse profesionalmente. Esto contribuye a atraer a los candidatos que comparten los mismos objetivos y están motivados por la misión de la empresa. 8. Estudiar el índice de rotación o abandono de tu empresa. Es importante tener en cuenta el índice de rotación de personal en tu empresa, ya que está relacionado directamente con la mejora de tus ofertas de empleo. Si tu organización necesita contratar nuevos empleados, es probable que haya habido renuncias y ausencias no planificadas en los puestos existentes. Estas salidas repentinas podrían ser indicio de problemas en el ambiente laboral y es fundamental escuchar al personal para comprender las razones detrás de estas situaciones. Dedicar tiempo y esfuerzo a estudiar la situación puede ayudar a retener a los mejores talentos y reducir los costos asociados con la contratación de nuevos empleados. El costo de la rotación no solo impacta en términos económicos, sino que también afecta el ambiente de trabajo y la productividad en general. Por lo tanto, es importante analizar el índice de rotación y tomar medidas para mejorar la retención del personal y crear un entorno laboral más satisfactorio. En un mercado laboral altamente competitivo, es crucial buscar formas creativas de destacar y retener a los mejores talentos. Si no implementamos estrategias para mejorar nuestro entorno laboral, nuestra empresa corre el riesgo de deteriorarse gradualmente. Por lo tanto, es fundamental valorar equipo y proporcionarles un ambiente de trabajo favorable, donde se sientan cómodos y comprometidos con la misión de la empresa.